Historias paranormales e inexplicables Paranormal Yolanda Levario cuenta A mi me paso también Estaban dos hijas mías cuando sucedió Un hermano mio fallecio pasaditas de las doce del dia Y como yo no fui a verlo ese mismo dia Bueno, ya era otro dia la misma hora que el fallecio Yo estaba afuera con dos amigas que vinieron a darme el pésame Y cuando se fueron yo me metí para mi casa Apenas entré a mi recámara Se escuchó que recorrieron el barandal De mi recámara hay una ventana que da a la puerta principal Por allí se puede ver quien llega Y me quedé viendo a ver quien tocaba Y mis hijas estaban en la sala Junto con una perrita chihuahueña Y ella quiso ladrar Y no pudo Parece como si le hubieran apretado el cuello Total que nunca nadie tocó la puerta Pero yo si vi una sombra en la pared Y era alto y robusto Así era mi hermano en vida Y el barandal estaba cerrado Otro dia le platique a un amigo mio Y me dijo que era mi hermano Un día en la tarde como a las 6 pm Estaba con dos de mis hijos afuera en el frente Vimos que ella venía Nos quedamos como paralizados Ninguno dijo nada Teníamos un perro que era de ella Él movió la cola y salió a recibirla Pero ella desapareció Patricia Bringas cuenta El día que murió Yo no sabía Acababa de llegar a Guadalajara Y no habían podido avisarme Llegué cansada y me recosté Pensando en mi tío Cuando me palmió 3 veces la espalda Como siempre lo hacía En ese momento Sonó mi teléfono Y me avisaron que había muerto